Seguimos en cambio rasante y seguimos con motos, asistimos al cuarto motomagosto aquí en Tomar. Una cuarta edición de este motomagosto que en el 2014 ha conseguido batir todos los récords de asistencia. El Concello Pontevedrés de Gondomar se quedaba pequeño para acoger a los miles de moteros y moteras que acudían a la cita. Éxito absoluto de organización por parte del motoclub Cento a Cien, que era arropado por todos los colectivos moteros de la comunidad gallega y muchos otros venidos desde Portugal. La jornada festiva arrancaba con la tradicional ruta motera que partía desde Gondomar y recorría Nigran y Vincios, una serpiente motera interminable que disfrutaba de los idílicos paisajes de las Rías Baixas. En esta de Gondomar, como en otras muchas concentraciones, los moteros continúan alzando la voz en contra de los actuales guardarraíles. La comitiva se paraba junto a uno de ellos para reclamar a las administraciones públicas que los sustituyan por otros menos lesivos para los motoristas. La jornada motera terminaba, como no podía ser de otra manera, con un delicioso magosto que inauguraba oficialmente la temporada Otoño-Invierno 2014-2015.